Soy el trillo del camino Que tus pies quisieron seguir Como alegres pajarillos Cantando detrás de ti Ciego, loco, enamorado De tus ojos, de tu piel De tu linda cinturita Y tu boca de miel Soy el trillo del camino Por eso te seguiré Donde quiera que tú vayas Allí siempre yo estaré Sueño, sueño con tenerte A mi lado y disfrutar Con besos marcar tu frente Y amarte sin descansar Soy el trillo del camino Por eso te seguiré Como alegres pajarillos Cantando, cantando Soy el trillo del camino Por eso te seguiré Como alegres pajarillos Cantando, cantando Ciego, loco, enamorado De tus ojos, de tu piel De tu linda cinturita Y tu boca de miel Soy el trillo del camino Por eso te seguiré Por eso te seguiré Donde quiera que tú vayas Allí siempre yo estaré Sueño, sueño con tenerte A mi lado y disfrutar Con besos marcar tu frente Y amarte sin descansar Y amarte sin descansar Cantando, cantando Cantando Y de nuevo Que el Cisante Música Soy el trillo del camino, por eso te seguiré, como alegres pajarillos, cantando, 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 por eso te seguiré, como alegres pajarillos, cantando, cantando, cantando. ¡Ey! ¡Cuidado!